Doctor John Ackerman, recuerden que él nos estará hablando el día de hoy sobre el proceso electoral y particularmente la jornada electoral del 2 de junio pasado. El doctor en Sociología Política, a cargo también de este pues universitario, quien tuvo una participación académica muy importante en el propio proceso, generando información, generando análisis, generando también incluso y promoviendo participación política de las, no solamente de la comunidad universitaria, sino también en términos generales de la ciudadanía en México. Y que, pues decíamos, un trabajo muy, muy importante de observancia del propio PUEX, pero me parece que ya está con nosotros el doctor John Ackerman. Ya recuperamos la comunicación. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha bien? No escuchamos. Ya escuchamos el audio. Muy bien. Adelante, doctor. ¿Cómo está? Ya. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, estamos fuera de la oficina, pero aquí espero que me escuchen bien. Bien, este, un honor, estimado Sosimo Camacho, por, este, invitarnos a estar presente en tu muy distinguido programa, efectivamente, todo el domingo desde antes y ahora los días después, hemos estado haciendo una ardua labor de observación electoral, de fomento a la participación ciudadana desde el programa Universitario Estudios de Justicia y Sociedad, este, coordinados con el Instituto Nacional Electoral y coordinados con una red muy amplia de, este, académicos y expertos, y con un gran equipo de trabajo aquí en el PUEDS que coordinan las diferentes áreas. Este, a lo largo de toda la jornada electoral este domingo tuvimos abierto una plataforma de denuncias y recibimos, este, pues, algunas, algunas quejas, algunos reportes de compra y coacción del voto, este, muchos reportes de fake news, de noticias falsas, estrategias de manipulación mediática, este, este, pero en realidad, lo único que la evaluación en general es que nos sorprendió por lo tranquilo que fue el proceso electoral e incluso también desde los días anteriores detectamos desde el Tatelol Collab del PUEDS, este, varios hashtags así inflados, una gran cantidad de falsa información, pero en realidad no se compara con lo que vimos en dos mil dieciocho, por ejemplo. De alguna otra forma, pareciera que esta polarización en realidad termina, este, bueno, supuesta polarización, ¿verdad? Ese es el término que utilizan los de la oposición, este, se reduce a un muy pequeño grupo de personas que están muy enojados, están queriendo, pues, frenar la consolidación electoral de la cuarta transformación, pero así, este, como una campaña masiva muy grande, no la vimos, no la vimos, y tampoco vimos la, una gran cantidad de irregularidades cometidas ni de un lado, ni el otro, la verdad es que fue un proceso electoral bastante limpio, y con unos resultados, pues, históricos, estimados, la verdad es que, este, no hemos visto resultados así desde, pues, antes de ochenta y ocho, y esto era en otro formato, ¿verdad? Era en elecciones, pues, fraudulentas, y esas son elecciones democráticas en que se consolida una hegemonía en el mejor sentido de la palabra, pues, utilizando el término de acuerdo con su origen gramsciano, una hegemonía democrática en que, este, Morena, pues, va a dominar casi absolutamente todos los espacios de la república, el Congreso de la Unión, este, la presidencia de la república, este, los estados, los municipios, y, este, pues, surge el gran reto, el gran reto para Morena a que, pues, no se reproduzcan justamente estas viejas prácticas del viejo partido hegemónico, autoritario, el PRI, y que esta hegemonía sea verdaderamente democrática y participativa desde la pluralidad, y, este, y que, pues, se siguen transformando México desde el gobierno de clave siempre. Para que pudiera darnos estas impresiones que nos interesan tanto sobre el proceso electoral que ha tenido lugar en México, y particularmente sobre esta, sobre esta jornada de votaciones de el domingo pasado. Yo le comentaba que, pues, fue, en términos generales, un proceso electoral en el que, bueno, participó más del 60% de las personas con derecho a voto. En ese sentido, pues, se trató de una de las elecciones más copiosas que hubiera habido en el país, y me parece que, de hecho, eso ya genera algún tipo de relevancia para el propio proceso electoral, por un lado, y, por otro, pues, también señalar acerca de los propios resultados, los cuales, pues, sí, decíamos también han sorprendido a varios, sobre todo aquellos que pensaban que iba a haber alguna elección cerrada, no fue así. Me parece que ya nos escucha el doctor John Ackerman. Vamos a hacerle de nueva cuenta a la pregunta que ya le estábamos planteando. Me están comentando mis compañeros. ¿Cómo está, doctor? Ya estamos de vuelta. Agradecemos que siga con nosotros ahora por esta manera, por este medio, por teléfono. Lo importante es contar con su análisis, pues, que apreciamos, que valoramos mucho. Por otro lado, preguntarle, doctor John Ackerman, antes de hablar de los resultados, hablar de la jornada electoral en sí, porque durante días, semanas y meses se estuvo construyendo un discurso en medios de comunicación, en redes sociales, que estaríamos ante una de las elecciones más violentas, con mayores irregularidades, supuestamente, en la historia moderna de México y que prácticamente se trataba de una elección de Estado. En ese sentido, bueno, pues, se había generado este clima en medios, decíamos, que decíamos poco tenía que ver con la realidad, pero eso era lo que se estaba señalando en medios de comunicación y en también redes sociales, con estas granjas de bots que sabemos se activaron. Teniendo en mente esto, este contexto, ¿cómo puede describir a esta jornada de votaciones del domingo pasado? Sí, simplemente se les cayó la narrativa de crisis democrática, de autoritarismo, supuestamente, según ellos, de violencia. Estaban pintando, efectivamente, un escenario de fin del mundo, casi, casi. Sí, atacando mucho también al Instituto Nacional Electoral, este nuevo Instituto Nacional Electoral que está haciendo, pues, un buen trabajo. Lo estamos viendo, lo vimos en la jornada electoral, en todo este proceso electoral. Algunos, pues, confunden las individualidades con las discusiones, con el relevo en la consejería presidenta, la presidencia del consejo y los otros consejeros hace un año, que auguraban un fracaso, ¿no?, de la organización electoral. Pero lo que vimos este domingo, no vimos una elección de Estado, no vimos carnetas del gobierno llevando a la gente a votar. Tampoco vimos un caos en la elección electoral. Los ciudadanos llegaron a la cita, fueron más de 180 mil casillas que se instalaron. Este 99% de las casillas se instalaron sin absolutamente ningún problema. Bueno, sí hubo algunos incidentes de violencia, se atrasó la apertura de casillas en varias ocasiones. Pero, en realidad, una jornada electoral no impecable, bastante, bastante y bien organizado. Y, claro, una violencia importante en las semanas anteriores, asesinatos inaceptables a docenas de candidatos y candidatas, sobre todo para presidentes municipales, cargos locales. También había ocurrido en 2018, 2012. Es un problema serio de fondo que el Instituto Electoral y, sobre todo, las autoridades de seguridad pública tendrían que encargarse de atenderlo. Pero la jornada electoral como tal, pues la verdad es que se les cayó esta narrativa. Ahora están citando para el 10 de junio, me parece, alguna fecha próxima, otra manifestación a favor del voto por voto, como si estuviéramos en el viejo régimen, 2006, luchando por la transparencia electoral, cuando realmente ya hemos dado un paso muy importante. Y, más bien, lo que tendríamos que estar haciendo es analizando ya los resultados electorales y cómo esto va a afectar el proceso político en México. Así es, doctor, pues parece que, como diría, no entienden que no entienden. Me gustaría su opinión ya sobre los resultados del proceso electoral. Hay quienes han dicho que se llaman a sorpresa, que nunca hubieran pensado que la diferencia fuera tanta. Preguntarle a usted, precisamente como doctor en sociología política, sobre qué nos dice este resultado, cuál es el mandato generado en las urnas. Un resultado espectacular, realmente, históricamente, muy relevante. Desde 1988 hasta la fecha, hemos tenido un sistema tripartidista, ¿no? PAN, PRD, cuando nació ya en 89, a partir de la elección 88 con Cárdenas, y el PRI, esos tres partidos se han dividido. Los resultados electorales, a veces un partido más adelante, a veces otro partido más adelante. Quizás el momento cumbre de este equilibrio de fuerzas entre los tres fue en la legislatura de 2006-2009. Ahí, más o menos, el Congreso estaba repartido en tres partes, casi iguales, un 30-32% por cada uno de los partidos. Pero en los últimos años, pues, hemos vivido un colapso absoluto del PRD, hasta el punto en que, pues, ya les parece el mapa. Yo creo que esto es la noticia, pues, una de las noticias más alegres de este último proceso electoral, que este PRD, que, pues, traicionó la causa de la izquierda a la lealtad de arte con el PRI, y el PAN en el Pacto por México, justo en 2012, recibe su castigo definitivo en las urnas por la ciudadanía. Por otro lado, del PRI, también, de caída libre, solamente gobernando los estados, apenas, y logrando 10-11% de la votación, ya al mismo nivel que Movimiento Ciudadano y El Verde. El PAN se mantiene con su votación histórica, ¿no? Voto duro, 17%, 18%. Esto es histórico desde los 80, 70, incluso, que más o menos han tenido este nivel, pero ya han perdido todos esos momentos de crecimiento, en que incluso habían ganado la presidencia de la República con Fox y con Calderón, y, pues, despunta y conquista casi todos los terrenos, este, muerta. 70% para la presidencia de la República, pues, no hemos tenido, en el caso anterior, serían 82, fíjate, con Miguel Lamadrid, desde 88 para acá, ningún presidente ha tenido un porcentaje cercano, Peña Nieto recibió 37% de la votación, Calderón 35% de la votación, realmente un presidente con tantos votos desde la Madrid, y esos votos hay que ponerlos en duda, porque ahí estábamos en un momento absolutamente autoritario del Partido Único del PRI en 82. Ahora tenemos no un partido único, pero un partido hegemónico, partido de izquierda, pero que su gran reto es precisamente demostrar, con los hechos, que esta nueva hegemonía democrática sea eso, una hegemonía democrática, y que no sea un retorno al viejo sistema. Los comentaristas de los medios corporativos están diciendo que ya estamos retornando al viejo mundo del autoritarismo del Partido Estado, cuando el contexto es absolutamente distinto. Pero la exigencia sí está, ¿no? O sea, Morena, que tiene que demostrar con lo que hacen sus gobiernos, como con la manera en que procesa sus decisiones internas, que Morena realmente va a hacer las cosas diferentes. Entonces esto es un gran reto, la vara está muy alta, el poder está a manos de Claudio Sienbaum, pensábamos que Andrés Manuel tenía un gran liderazgo, y lo tenía, lo tiene, y gran poder, su sistema político, pero Claudio Sienbaum va a tener más. Y la manera en que ellos utilicen este poder, ya con las mayorías, en el Congreso de la Unión, con 24 gobernaturas, pues va a sentar su legado. Ellos tienen una gran oportunidad para, como primera mujer presidenta también, pues ser incluido en los libros de historia de texto, como una de las grandes presidentas de la historia de la ciencia. Doctor, tenemos poco tiempo, y por supuesto que hablar sobre los retos del próximo sexenio nos daría para una entrevista por sí sola, pero me gustaría que nos comentara cuáles son los que considera la urgencia o las primeras acciones en materia de política del sistema político mexicano que tendría que echar a andar, que tendría que realizar Claudio Sienbaum. Bueno, pues el primer reto es bastante transparente, me parece, que es de la seguridad pública, que en estos últimos seis años se ha aplanado la curva, de ninguna manera estamos en una situación positiva, la violencia está desbordada, la inseguridad está muy fuerte, la mitad de la población se siente insegura saliendo a las calles, se siente amenazado, la verdad es que esto es el gran reto. ¿Cómo lograrlo? Todo el día con la militarización o encontrar alguna otra guía más civil, fortalecer los policías locales, estatales, es un área estratégica muy importante porque no podemos seguir pensando que la protección de seguridad cae solamente sobre los hombros del gobierno federal. En términos económicos y políticas sociales, desde mi punto de vista muy personal, yo siento que hace falta una reforma fiscal justamente para ampliar y consolidar cada vez más los programas sociales, he hablado de esos programas sociales, pero todavía no queda exactamente claro de dónde viene, va a venir recurso para eso, la austeridad republicana, el gobierno, yo creo que ya ha llegado a un punto de tope, hace falta tener un gobierno de administración pública fuerte, entonces esta estrategia de austeridad y también el acabar con la erasión fiscal, pues se avanzó mucho en este sexenio, pero si queremos terminar este tema de los programas sociales, hace falta una reforma fiscal. El tema de los medios de comunicación me parece muy importante, siguen siendo absolutamente controlados por un solo punto de vista de los medios privados, y los medios públicos han recibido apoyo, pero yo creo que se podría recibir muchísimos más apoyos, y necesitaríamos tener una esfera mediática mucho más democrática y plural, y finalmente, bueno, son muchos tenientes, pero de estos primeros cuatro, ¿qué pondría? El cuarto es el tema del partido que ya mencionamos, hacer una gestión democrática cercana al pueblo, cercana a los movimientos sociales, que de repente en el último sexenio con el observador, sí se han sentido un poco alejados, si bien han estado más quietos los movimientos sociales, por la emoción, por el optimismo en lo que ha prometido, lo que ha hecho el observador, esta situación no podemos imaginar que va a seguir así para siempre, los movimientos sociales de los jóvenes, de las mujeres, van a seguir presentes, deben seguir presentes, y el gobierno federal debe hacer un esfuerzo mayor, incorporarlos, dialogar con ellos, para que esto sea un movimiento partido, o incluso un gobierno movimiento, que encanalice y poder realmente los movimientos desde abajo. Doctor, ¿y reforma al Poder Judicial? Un tema muy intenso para debatir, es evidente que hay una oposición, dentro del Poder Judicial en general, así como lo estaba en el Instituto Nacional Electoral, que por un lado con el relevo de los integrantes, yo creo que se pueden lograr muchos equilibrios, ya vemos, por ejemplo, le llevará a tres horas que se llegará a la Corte, ya está marcando una pauta muy diferente, y a lo largo del decenio van a tener que renovarse varios lugares más, con la Corte a su ayuda. Con respecto a la integración misma de la Corte, yo creo que, yo pienso que en principio el tema de las elecciones para los jueces, magistrados y ministros, es algo muy interesante, teóricamente lo hemos desarrollado, junto con, por ejemplo, nuestro colega Jaime Cárdenas, que es uno de los grandes depursores de este tema, y que presenta la postura de la mesa, yo, mi única duda es el tema del clientelismo, ¿no? Nosotros todavía tenemos un problema muy fuerte en materia de clientelismo electoral, todavía se compran y se venden votos, todavía hay mucho corporativismo también, voto corporativo, entonces, si no logramos arreglar eso, creo que, que puede ser con el nuevo INE, con el nuevo proceso democrático, podríamos tener un problema con respecto a la manera de utilizar el voto popular para que lleguen los ministros, porque en realidad no serían elecciones con una copiosa participación, eso está claro, ¿no? Ahora participó 60% porque fue una elección presidencial, pero en lugares como Bolivia, donde se han hecho elecciones para los altos ministros, participan 5 o 10% de la población en el constituyente de la Ciudad de México, que fue muy importante, pero una elección que no todos tenían claro de qué se trataba, participaron como 25% de la población, si no me equivoco, en 2015, si no me equivoco, en el año 2015, y es este, entonces una elección para los ministros, votarían 10, 15, 20%, y si muchos de esos son clientelares, podríamos tener una manipulación fuerte, en fin, nada más es decir que no es tan sencillo como se imagina, pero por supuesto que es una forma, el poder judicial, eso es el poder que todavía está en el siglo pasado, en el siglo autoritario, y habría que pensar desde luego nuevos mecanismos para democratizar ese poder, para que rinde cuentas, para que sea transparente, para que no frene, sino que impulse la transformación social a favor de la democracia y la justicia. Pues doctor, muchas, muchas gracias por este análisis que nos ha ofrecido sobre este proceso electoral, carácter histórico, y que celebró precisamente su jornada de votaciones el 2 de junio, que tenga muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti, Sosimo Camacho, mil gracias por los problemas de comunicación al principio, que bueno que pudimos consolidar esta entrevista, y cuando tú me llamas, aquí estamos a sus órdenes, un fuerte abrazo para Nancy también, Flores y a todo el equipo de Contralínea, que han estado haciendo un trabajo tan bello y tan importante.